Tienes ojitos de ticaporte Ticaporte, cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe El brazo encarnado me tiene loco Me tiene loco Y yo muero por ella Y ella por otro Y yo muero por ella Y ella por otro Amarillo es el oro Blanca la plata Blanca la plata Y verdes son tus ojos Los que me matan Y verdes son tus ojos Los que me matan Señores bailadores Con tan cuidado Con tan cuidado Porque la seguidilla Se ha terminado Porque la seguidilla I'm a la seguidilla Y ella por otra Que me matan Y ella por otro Ya Ya Ya